mira vamos vamos a grabar esto vamos a grabar esto fijaros aquí esto en américa no fijaros esto super mega destrozado y ahora vamos a fijarnos en todo esto sin a lo largo todo todo mira vamos a fijarnos a ver si quiere andar por supuesto a ver joder la madre que parió a panete nada joder ahora bueno vamos a fijarnos a todo lo largo mira veis 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 venga hombre a esta distancia no me deja el por qué no lo sé a esta sí bueno aquí se va a ver súper claro veis veis todo esto todo esto todo esto todo esto todo esto todo esto el mismo dispositivo que va a estar emitiendo esas ondas todo eso es del mismo dispositivo mira posiblemente localizado por el polo norte porque da la sensación de que viene para acá bueno va a salir un poco de aleado pero bueno lo entendéis no bueno dale a pero dale a lo entendéis no y viene desde aquí todo esto todo esto todo 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 ahora es una onda que viene hacia abajo a ver cómo de anchura nada a esta distancia no me deja que es cuando se va a ver mejor pero no me deja ahí ahí va ahí va se ve por aquí también o sea va y esto no lo pone ahí a eso tiene algo que ver con eso que se ha visto antes porque si nos fijamos veis aquí y ahí tenemos mira 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 a ver eso era por aquí abajo lo otro nada no se mueva aquí a esta distancia no se ve no se vea a esa distancia porque no lo sé ay dios mío lo que sea en mí te veis mira 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 todo esto ahora saqué a la imagen cógelas madre que la parió dios mío pero es una onda completa completa que ocupa medio planeta posiblemente ocupe más ahí viene qué cosa no si pues es del error este de este error lo da con ese ataque o ahí se ha tapado además mira ay mira 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 a ver ahí se ve después de que desaparezca eso se ve ahí veis para arriba así para arriba lo que sea está aquí en la parte esta que no se graba para arriba y aquí va para abajo y aquí va así para abajo ve aquí para abajo o sea lo que sea está ahí 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 y emite para allá para acá para allá y para acá para todos los sitios además ahí tenemos la onda aquí aquí tenemos la onda a ver a ver a ver no se se ven cosas que uno nunca ha visto mira mira a ver a ver a ver a ver a ver se ve, a la que no empieza esto a andar, aquí sí, lo que sea está ahí, y ha admitido eso y ha hecho eso raro, veis las ondas para arriba y aquí van para abajo, lo que sea está aquí en medio, que es aquí, pues sí, a algunos no les sonará, pues claro que no les sonará y se les perderán muchas cosas de las que hay, pero lo que sea está aquí, que por supuesto, es aquí, y mirad, esto es que esto es algo, esa distorsión, esa distorsión que se hace ahí, aquí, nada, lo tengo que poner a otra distancia, esa distorsión que hace ahí es algo, algo que es lo que ha admitido eso, algo que está por aquí, y crea esa, veis, ahí vamos a ver, veis eso, eso que hace ahí, eso que hace ahí, eso que hace ahí, mira la onda, va para arriba, para arriba, veis, aquí se ve también, súper extraño mi colega, y ahora vamos a ver lo otro, a ver qué es lo, qué sensación es la que os da aquí, me voy a marcar yo, más o menos, a ver, sí, más o menos, a ver, sí, más o menos ahí, ojoder, veis, pues como que sale todo de aquí, lo que no sé yo, si llega hasta aquí, esa onda que se ha visto en América, y en los polos, lo que sea está en los polos, a ver, aquí yo cabile, puede ser, no, bueno, vamos a dejarlo, ahí estoy yo marcado, curioso, y esto llega hasta aquí arriba, que está aquí, que no es tanto como otras veces, que ha llegado hasta aquí arriba, pero es potente, y esto veis, veis, esto es como delimitado, colega, aquí, aquí algo que corta, venga, corte y cambio, a ver, a ver, aquí, con las ondas esas, a ver si se ve aquí algo, no, no se ve nada, ahora sí, Gracias.